Muchas bendiciones con amor ferviente que el todopoderoso siempre lo sustente Que la parre lumbre como el sol candente en las navidades y el año naciente En las navidades y el año naciente Mercedes Rincón Se realizó el primer comité de seguimiento electoral con miras a las inscripciones y elecciones del Congreso de la República Que se realizarán el 11 de marzo del próximo año Allí participaron los delegados del Registrador del Estado Civil en Arauca La Procuraduría General de la Nación Arauca y los altos mandos de las Fuerzas Militares Varios partidos ya han solicitado para escribir sus candidatos Sí, la verdad es que con presencia y bajo la coordinación de la Secretaría de Gobierno Y con la presencia de la Fuerza Pública, de la institucionalidad El doctor Freddy Enrique de Armas y quien le habla a Jaime Santander como delegados Nosotros hemos terminado un comité de seguimiento electoral del orden departamental Con todos sus integrantes Es satisfactorio informar que por parte de la Fuerza Pública Pues nos dan un parte de total normalidad, tranquilidad, con miras a las próximas elecciones Por orden de la Registraduría del Estado Civil a nivel nacional Las registradurías trabajarán el fin de semana por las inscripciones de candidatos El 11 de diciembre, escasos cinco días, vence el término de inscripción de candidatos Quien aspire a Cámara de Representantes, Senado, vence el periodo de inscripción Razón por la cual, en atención a directrices del nivel central Bogotá Las registradurías de todo el país, en especial las delegaciones Laboraremos normalmente este sábado y este domingo Para efectos de facilitar la inscripción de todos los aspirantes a estas corporaciones públicas Así que, muy llamado, muy comedido, muy respetuoso Para los partidos, para los grupos políticos, grupos significativos, etc. Que aspire a alguna curul en las corporaciones, Senado, Cámara Este sábado y domingo tenemos horario normal de atención al público El 7 de diciembre inscribirá a sus candidatos el partido Cambio Radical y el Mira Va a escribir Cambio Radical y el partido Mira Pero en el día de ayer hicimos una nota de aceptación de una candidatura al Senado Por una ciudadana de acá del departamento de Arauca Que va a participar en la lista del Mira Senado a nivel nacional En la casilla número 8, está en la aceptación Por tanto, pues ya, por lo menos, se mueve el tema de inscripción de candidatos Que hasta ahorita no había Los partidos políticos deben agendar para inscribir sus candidatos Para que no se vaya a presentar con gestión Y el pedido también es insistirle a los partidos políticos Que tengan interés en inscribir candidatos Listas, perdón, a Cámara Que se agenden para que el último día no vayamos a tener tanta afluencia Porque físicamente no tenemos como albergar tanta gente en la delegación Y por tanto se le pide que vayan Que ojalá sea el candidato De pronto cuatro o cinco acompañantes Y para que los medios también puedan hacer su trabajo El gobierno departamental y la fuerza pública Han dado las garantías para las elecciones del Congreso de la República En esta zona del país Son muy importantes las reuniones que estamos haciendo Con los registradores departamentales Para el tema de lo que tiene que ver con la contienda electoral Y las próximas elecciones a Cámara A Senado y a las diferentes curules que se van a ocupar Las que están por definir en el Senado de la República Por eso consideramos que junto con la fuerza pública La institucionalidad y el gobierno departamental como articulador Tenemos las garantías dadas absolutas Para que estas elecciones se les garantice A los participantes Las garantías necesarias en igual condiciones Para todos los candidatos Vamos a estar muy prestos con nuestra fuerza pública Y con todas las instituciones Defensoría, Personería y Procuraduría Para que se lleve a cabo Unas elecciones tranquilas y en paz Que es lo que aspiramos todos los ciudadanos Se espera que los demás partidos políticos Agenden sus inscripciones Antes del 11 de diciembre Fecha de cierre de inscripciones